Esta presentación mostrará el procedimiento para ajustar el mecanismo de bloqueo de la puerta de la lavadora estándar Dexter. Dexter Laundry recomienda que todos los servicios y la resolución de problemas deben ser realizados por un técnico de servicio calificado. Voltaje en estado vivo está presente en todas las máquinas de Dexter. Extrema precaución debe ser utilizada si usted decide solucionar problemas de su equipo. Dexter Laundry siempre recomienda que desconecte el corriente a la lavadora o la secadora antes de comenzar reparación. Advertencia, no seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico. Las herramientas que necesitará para este proceso son un destornillador estándar pequeño, un destornillador Phillips, una llave de dado o llave para tuercas de 516 y 316 y la llave de servicio 6324 de Dexter. Primero, desconecte la energía eléctrica de la máquina. Después, con el destornillador Phillips, retire los cuatro tornillos Phillips del recipiente del jabón. Después, guire la llave de servicio a la posición desbloqueada. Con cuidado, levante el panel superior de los postes de alineación de las esquinas de la lavadora. Para retirar el panel frontal, retire los dos tornillos Phillips del panel frontal. Después, retire los dos tornillos de 516 de la parte interior del panel del control, que sujetan al panel frontal con el panel de control. El panel frontal de la máquina puede retirarse ahora. Para revisar el interruptor de la bisagra de la puerta, cierre la puerta de la máquina lentamente para verificar que la placa plana de la bisagra de la puerta entre en contacto con el interruptor dos a tres pulgadas antes de que el empaque descanse en la tina. Con la puerta cerrada, use un voltímetro para verificar que la continuidad entre los cables rojos y negros sujetos al interruptor de la bisagra de la puerta. Después, retire el aro de enmascaramiento retirando los cuatro pernos de 516 de las esquinas del aro de enmascaramiento. El interruptor de la bisagra de la puerta está montado en el lado posterior del aro de enmascaramiento. El cable que llega al interruptor de la bisagra es lo suficientemente largo para colocar el aro de enmascaramiento en la parte superior de la máquina. Ahora, puede tener acceso al montaje de bloqueo de la puerta. Los componentes de la placa del bloqueo son el interruptor de retención, los interruptores de bloqueo, el trinquete de bloqueo, el brazo accionador y el pin para el solenoide del bloqueo de la puerta o el motor de engranaje del panel superior. Al cerrar la puerta y girar la manija a la posición bloqueada, debe escuchar que el interruptor de retención se activa. También se puede usar el voltímetro para verificar el cierre del interruptor. Si es necesario ajustar, use el destornillador estándar para aflojar el tornillo inferior del interruptor de retención y guírelo a la derecha hasta que el interruptor se conecte. Apriete el interruptor en esta posición. El ajuste más común para resolver un código de error F1 es ajustar los interruptores de bloqueo. Para hacerlo, la puerta debe estar cerrada. Con la puerta bloqueada, eleve el trinquete de bloqueo. Verifique que el trinquete esté en posición completamente elevada para que los dos interruptores de sensor de bloqueo estén cerrados. El accionador del interruptor de cilindro individual no debe tocar el cuerpo del interruptor, sino que debe estar centrado en el cilindro de accionador. Para ajustar los interruptores, afloje el tornillo superior de 316s. Empuje el interruptor a la derecha y apriete en esta posición. El montaje de bloqueo de la puerta debe estar ahora adecuadamente alineado. Vuelva a instalar el aro de enmascaramiento y el panel frontal y cierre la parte superior de la máquina. Conecte la máquina. La máquina debe estar lista ahora para su uso.